en la calle exigiendo nuestros derechos y cuando aquí se quiere prácticamente crear sensación de tranquilidad porque vimos en días pasados que hacían una actividad de un parrandón navideño para crear esa sensación en los trabajadores la realidad es otra, la realidad es que los trabajadores siguen cobrando salarios de hambre la realidad es que los trabajadores cobraron unos aguinaldos entre 20 y 40 bolívares la realidad es que se viene entregando una bolsa CLAC que los productos no sirven prácticamente la realidad es que los trabajadores no cuentan con HCM y al momento que ocurre un accidente laboral son tratados como nada, prácticamente incluso se busca decir que son los trabajadores los culpables de lo que le ocurre en las líneas, de allí que bueno nosotros queremos expresar y alzar la voz y seguir alzando la voz en nombre de nuestros trabajadores, nos corresponde como organización sindical seguir alzando la voz y queremos decirle al mundo y decirle a Venezuela y decirle principalmente al gobierno nacional